Él no está muerto, mi novio no está muerto, me voy a casar. La novia de Culiacán. Culiacán, Sinaloa, siempre se ha distinguido por sus bellos paisajes y sus hermosas mujeres. Sin duda, una de ellas era Guadalupe Leiva Flores. Lupita, como sus amigos la llamaban, era una joven de cálida sonrisa, la cual estaba enamorada de un amigo de la infancia, llamado Jesús. Con el cual al llegar a la edad adulta, comenzó un romance en el que se sentía plena. Después de un tiempo de ser novios, Jesús le propuso unir sus vidas en matrimonio, petición que aceptó con gran ilusión y emoción. Claro que sí me quiero casar contigo, mi amor. Estoy ansiosa por dar la noticia. Al estar con la planeación de la boda, a ambos se les hizo muy buena idea escoger como su padrino de bodas a Ernesto, un amigo que tenían en común. Pensando que la noticia lo pondría muy feliz, en una reunión, Jesús le dio la gran noticia a su amigo. Ernesto, compadre, me voy a casar con la Lupita. Como eres un gran amigo de los dos, quiero que seas el padrino de bodas. Pero Ernesto, aunque mostró una cara de felicidad y con una mueca de sonrisa aceptó, por dentro le carcomía algo muy oscuro. Al llegar la noche, Ernesto fue a la casa de Lupita y le hizo una confesión muy grande, con lágrimas en sus ojos y lleno de frustración. Le dijo que siempre había estado enamorado de ella. No, Lupita, no te cases. Yo siempre te he amado. No cometas un error. El día de la boda llegó. La iglesia olía a flores frescas y todos sus seres queridos estaban presentes, incluyendo Ernesto, que acompañaba a Jesús en el altar para esperar la entrada de la novia. La marcha nupcial comenzó a sonar, y Lupita entró radiante desde la puerta de la iglesia. Ernesto solo podía imaginar que él era el novio, pero al voltear a ver los ojos de Lupita, se percató que contemplaba a Jesús con tanto amor y felicidad. Lupita le sintió un arranque de celos, y justo antes de que ella llegara al altar, de un balazo le arrebató la vida a su amiga. Lupita se quedó fría contemplando al amor de su vida en el piso. No podía creer lo que estaba pasando. ¡No! Corrió a abrazar a Jesús y le pedía a Dios que no se lo llevara. ¡Dios mío, no te lo lleves yo! Pero era demasiado tarde. De pronto, un segundo balazo retumbó en las paredes de la iglesia, pues Ernesto también se había disparado. Con los dos hombres muertos en el altar, Lupita perdió la cordura. Nunca aceptó la trágica escena que vivió, y con su vestido lleno de sangre, fue sacada de la iglesia por sus familiares. Frustrada se le veía por las calles, vestida de novia y con la mirada perdida. Ni los sacerdotes ni sus seres queridos la hicieron entrar en razón. Vivió el resto de sus días como una demente llena de tristeza, siempre con la esperanza de que Jesús volviera. Jesús no está muerto, Jesús va a regresar a Jesús, amor, amor. Fue así, como la comenzaron a llamar la novia de Culiacán. Con el paso del tiempo, Lupita murió en su locura. Pero su historia no terminó con su muerte, pues algunas personas afirman aún verla vagar por las calles con su vestido de novia y una mirada desgarradora. Mi nombre es Lupita, la novia de Culiacán. Si te gustó la leyenda, dale like, comenta, comparte. Y sobre todo, suscríbete al terror. ¡Suscríbete al canal!